Decreto Supremo en Egrado 4970 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En Consejo de Ministros, decreta, artículo 1, objeto, con la finalidad de desarrollar el potencial productivo fructícola y agrícola para el procesamiento de frutas y hortalizas para la seguridad alimentaria con soberanía y sustitución de importaciones. El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar un aporte de capital a favor de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados, EVA y a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, EMAPA, artículo 2, autorización de aporte de capital, y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar un aporte de capital, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, TGN a favor de EVA y de EMAPA, ambas bajo prisión del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, por un monto de B grandes 344.713.188.344.713.188.001.00 bolivianos, conforme al siguiente detalle, a favor de EVA el monto de hasta B grandes 77.433.911.77.433.911.001.00 bolivianos, destinado al proyecto e implementación de la planta de industrialización de frutas de los Cintis, en el departamento de Chuquisaca, B grande, a favor de EMAPA el monto de hasta B grandes 267.279.277.267.279.277.001.00 bolivianos, destinados a los siguientes proyectos. 1. Implementación de la industria del plátano y yuca por un monto de hasta B grandes 206.696.162.206.696.162.001.00 bolivianos en el departamento de Santa Cruz. 2. Para el cumplimiento del parágrafo precedente, se autoriza realizar las modificaciones presupuestarias del programa Implementación Programa de Inversión Pública Multisectorial para el Desarrollo Productivo a Nivel Nacional, asignado al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 3. El desembolso de los montos señalados en el parágrafo y del presente artículo, estarán sujetos a la disponibilidad del TGN. Disposiciones finales. Disposición final única, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto supremo, se autoriza a las entidades involucradas a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes. Los señores ministros de Estado en los despachos de Economía y Finanzas Públicas, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 28 días del mes de junio del año 2023. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Marcelino Quispe López, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, María René Castro Cusicanqui, Rubén Alejandro Méndez Estrada, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.